Música Somos pueblos revividos, con la sangre del cordero. Somos pueblos revividos, con la sangre del cordero. El heredero del sujeito, nació Santa y el Trujillo. El heredero del sujeito, nació Santa y el Trujillo. Música Impostamos un grandeza, anunciamos tu lugar. Impostamos un grandeza, anunciamos tu lugar. Música En las pruebas de la lucha, ven y de los pecados. En las pruebas de la lucha, ven y de los pecados. Música En las pruebas de la lucha, ven y de los pecados. Música 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 y 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